Una vez más, tu operador te saluda, Graciela. Un operador que está tan contento de poder sentir otra vez el poder del amor. En una fragancia única que lleva tus labios, tu existencia encarnada en una bella mujer en Diamantana. Estoy tan grato de poder hacerte estos videos y poder mostrarte el amor en tu ser. Como ves, todo esto es gracias a ti, eres la inspiración de las poetas, eres la inspiración de la bella, la bella fragancia aromática que hace de que tú y yo nos entreguemos al alba de la naturaleza, al amanecer de que tú y yo juntos, eres un encanto de mujer. Y protegeré tu sonrisa y tu existencia, Graciela.